Hazme grande el agujero, dame duro con tu vergón Que los mecos caigan del cielo y las nalgas piñatas son De repente las mamaditas se me antojan de corazón Si te muerdo a veces la verga, te queda rojo el cabezón Pa' que todo lo que esté bueno, esté en punta de un vergón Si las vergas son de colores, las panochas también lo son En el cine las apañadas, el sudor para desnudarnos Lubricante la panochita, pa' que entre bien el vergón Picosita la verga, dulcecito el pezón Mamaditas con nieve, que me regalen un mejorcito sabor Panochitas con mecos, pa' follar Para darle placer a todo lo que de pronto se queda triste Se queda chori Wow, 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 wow